En la cárcel se encuentran dos sospechosos de haber ocasionado la muerte de tres personas durante dos incendios, uno de ellos en un albergue de Exposition Park y el otro en el área de Skid Row. Nadia Muñoz nos tiene lo último de estos hechos. Vamos contigo, Nadia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aunque los incendios no están relacionados, ambos ocurrieron cerca de la medianoche con dos días de separación y sus causantes no tenían antecedentes de provocar incendios. En conferencia de prensa el día de hoy, el Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer detalles sobre los incidentes. El primero ocurrió el pasado 22 de agosto, alrededor de las 12.30 am, cuando Kayla Swayze, de 24 años de edad, quien vivía en la casa de asistencia, decidió prenderle fuego después de tener una discusión con el gerente del lugar. En el cuarto del frente de la casa fue el que ella empezó el incendio, intencionalmente. Desafortunadamente, ese incendio luego se regó para atrás, la parte de atrás de la casa, y ahí fue cuando mató a las dos personas. El cuerpo de bomberos logró rescatar a 14 de las 16 personas que se encontraban en la casa, ubicada en el oeste de 1084 de la avenida Leighton. Las dos víctimas fueron identificadas como George Harris, de 66 años, y Yolanda McGruder, de 53 años, quienes de acuerdo con vecinos que vieron lo ocurrido, dijeron que eran hermanos. Ya se miraba la llama aquí, porque se quemó ahí, mire, todo esto se quemó. El segundo atentado tomó lugar entre las calles Sexta y San Pedro el 26 de agosto, cerca de la medianoche, donde el sospechoso, identificado como Jonathan Early, de 38 años, de acuerdo con la policía, sin motivo aparente, le prendió fuego a un indigente. Los bomberos recibieron una llamada de una persona que estaba atrapada adentro de una carpa, la cual estaba prendida en llamas. Según el capitán de bomberos de Los Ángeles, la policía acudió de inmediato al llamado de emergencia, pero lamentablemente Dwayne Fields, de 68 años, falleció víctima de sus quemaduras. De acuerdo con las autoridades, ambos sospechosos han sido acusados de homicidio y se les ha negado el derecho a fianza. Reportando desde Los Ángeles, Nadia Muñoz, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo. Gracias.